que vivo hablando aquí diario cuando mencionan a Roche. Acusan a colaboradores de Roche RD de golpear y dejar casi muerto a un joven de 26 años. Un incidente entre el equipo de seguridad del cantante urbano Roche RD y un joven de 26 años dejó como resultado que éste fuera llevado a un centro de salud a causa de las graves heridas que le propinaron en un hecho registrado en el kilómetro 10 de la 40 autopista Las Américas. Una de las familiares del afectado precisó que la primera persona que le dio golpe a Roche fue el doble voz del artista porque supuestamente quería tomarse una foto con el intérprete urbano. Luego se unieron los demás de la seguridad de Roche y también el equipo técnico. En ese sentido dijeron que demandarán a todas las personas que participaron en el incidente que dejó herido al joven. ¿Hay un video por ahí amable? Sí, vamos a ver el video facilitado por Telenoticias. Señalaron que el estado de salud del joven de 26 años de edad es actualmente incierto, agregando que fue seriamente agredido por varios individuos. Ellos andaban entre todos y que le cayeron a todo a botellazos, a pedrazos y había uno de ellos que le iban a dar un tiro y porque una gente lo agarró no le dieron. Además refirieron que el suceso... Señores, yo siempre he dicho y me critican... Cuidado a la G.J. Campo acá. Señores, yo siempre he dicho y he criticado el manejo de Lloro Chévere. Yo nunca he criticado el talento porque tiene talento de sobra. El manejo, su entorno... Lamentablemente usted es un artista muy pegado y usted debe elegir la persona con quien trabaja, la persona con quien usted va a andar diario. Porque cualquier situación a usted es que lo va a mencionar. Cuando viene a ver Lloro Chévere, ¿sabe qué pasó eso? Y arrancó en la guagua y mira. Entonces el entorno, el manejo, esa agresividad está bien. Yo entiendo y he tenido experiencia en eso, de que deben cuidar al artista, tal vez joven, o sea, de mala manera... Lo vieron con mala intención. Como la intención de otra cosa y ejecutaron, pero no debieron darle tantos golpes. Usted lo mantiene lejos del artista. Es la prioridad de la seguridad. Usted tiene, no golpea a nadie. Usted salva a su artista. Móntese en la guagua, ya usted tiene... Yo he visto a profesionales, como la seguridad de Menú Hede, que es que nadie puede estar cerca de él. Usted puede tener un tanque en él y no va a estar cerca de él, porque esa es la prioridad. La prioridad, perdón, es esa. Entonces, la seguridad de aquí tienen que tener en cuenta que no pueden acercarse a su artista. Y más, Roger, que es una gente muy pegada, ya ha tenido problemas con personas. Entonces, pero no es la manera de... Ya usted lo alejó de la... Óigame. Ya usted lo alejó del artista. Ya. No váyese para allá. Ahora, si él tiró o agredió a alguien, que hay que escuchar la otra campana... Hay que escuchar la otra campana, porque por algo... Sí, por algo le dieron. Si él tiró una piedra o tiró una botella, sabe que lo van a rifar, rifar, güey. ¿Entienden? Pero le dieron duro. Casi muerto. No sé, incierto resultado. Que usted no sabe qué decir a la familia. Entonces, este muchacho, Roger, debe pedirle a Dios que le mande a una gente que lo maneje bien. Que lo asesor. Está bien que usted pueda estar con sus amigos y todo, pero es que no se está a raya, que se vaya. Es así. Yo entiendo, como decíamos, que algo tuvo que pasar para que ellos llegaran a ese límite de propinarles a esa golpiza tan violenta, ¿verdad? Algo tuvo que pasar. Pues, el monocola, guardo calle, los muchachos, aunque quizás no son de que profesionales en el asunto de seguridad, porque son enganchados, mucho en el movimiento, a eso de seguridad. Pero hay que ver. Aunque ellos, tú sabes, tú sabes también que han tenido más sonido sobre eso de agresión. O sea, que no es la primera vez que el equipo de seguridad de Rochi es acusado de agresión física o de un empujón, de un mal hablado, porque parece que ellos son así, ese tipo de cosas. Pero yo entiendo que algo pasó o se salió de la mano o quizás ellos tuvieron la culpa pues quizás se cedieron a darle golpes en el momento, porque tú sabes en ese momento cómo esa gente está con exceso de bebidas alcohólicas, exceso de tus pacientes, tú sabes que ellos no salen, no salen. Soy el coro entero. Tú me entiendes, entonces no salen legal de ahí, lo guardo calle, un saludo para los muchachos, monocola, ellos no salen legal de ahí, entonces cuando tú estás cirular, a ti te coge con algo y entonces el coro es entero. A ella no le conviene, pero es más para la lista van otra. Entonces ya Roche y su equipo de trabajo ahora tiene que atenerse a una demanda de esta familia que lo van a demandar y ya son problemas, ya son problemas que haya en el consulado. Hay por error. No va pa' allá. 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 No, no, no. Ve a ver lo que tú haces. Entonces el problema de Roche que no quiere dejar su coro. Ejeriki también que quieren ser más guapo que este mundo. No, sí. Más guapo que todo el mundo. Es que sí, que en alta gama mueren igualito. Hasta rimo. Después de alta gama, baja gama, usted va pa' ahí. Claro, porque ellos piensan tienen un juego muy fuerte. Es que el mono, el mono gola. Sí. Guay dos calles con un cincote que no le quita. Es un bo. Lo de Roche, ese círculo de Roche lo está llevando a fracasar. Así es. Sí, sí. Es que aquí no había uno más pegado que Pablo Piri. Veinte canciones, pegada a nadie. Damá Pablo Piri sonaba. ¿Dónde está Pablo Piri? Ahí está. En los guaricanos. Entonces Roche, Roche está ahora en su momento. En los paris eran pedra y botellazos que salían en el coro de Pablo Piri. Yo te apuesto a ti que damá le queda uno a Pablo Piri de ese coro. Omega. También en el caso de Omega. ¿Quién fue Omega? A nivel internacional y por eso mismo. Omega deportado, de tan pegado que estaba, le dieron la visa. Y allá arma en otro lío. Allá arma en otro lío. Y ahora ¿Quién es Omega? Le dejan ir a Bonuco a un seguridad que lo buscan ese día, jamás. Y ahí fue que le echan la cuava y cogió ese caso a ese hombre. Entonces le puede pasar lo mismo a Rochi. Rochi se está confiando demasiado en su carrera musical. Él tiene que ver que él ahora se siente intocable, que la máxima, hubo bombóncita, todo, pero en par de años usted puede volver a la nada como está Pablo Piri, como está Omega, ¿quién más? Como hay mucho entidad, que hoy no son nadie, en un momento dieron fiebre. Yo creo que en Barahona también, en Barahona, en Barahona, en Barahona. Entonces, esto es algo que no hay un manejo, porque cree que es Manny, y es que es jefe, es que es de todo. Ese es el problema. Entonces esto es momentáneo, la fama es momentánea, si usted no lo sabe. Es como una entrevista de Mayor, el Mayor es admirable, el Mayor cuando tenía sus pegadas. Hay una gente, hasta asesor de imagen, vamos a hacer que este peinado para que la gente, y eso fue una fiebre, el peinado de Mayor en su tiempo y se dejaba llevar. Se dejaba llevar. Pero es que no, así no se puede. Todo el que no se ha dejado llevar, mira dónde está, pero nadie lo conoce.